El pasado miércoles 13 de diciembre se llevó a cabo una nueva reunión entre habitantes del sector comercio y el secretario de gobierno municipal ante las dificultades de la crisis económica que se presenta actualmente. Durante más de una hora y media se estuvo socializando propuestas y soluciones para las problemáticas que se consolidan actualmente en el municipio. Buenas noches con ustedes, mi nombre es Albert Andrés Hernández, soy el secretario de gobierno de la localidad del municipio de Samanillo, Nariño. Nos reunimos aquí con los comerciantes en este espacio nuevamente, con esta es la segunda reunión que tenemos con ellos. En aras de enfrentar esta crisis económica que están atravesando ellos, nos reunimos también con los dueños de los locales comerciales para plantearles algunas soluciones que los señores comerciantes tenían. Estamos tratando de llevar a cabo ciertas actividades que solventen las necesidades que ellos tienen, enfocadas a llegar a algunos acuerdos con los señores arrendadores y con los arrendatarios. De esta forma también tenemos unas peticiones que llevamos a la administración municipal para dar cumplimiento con los compromisos que habíamos adquirido en la reunión anterior y se llevarán a cabo en este mes de diciembre. Muy buenas noches, mi nombre es Germán Mingán, soy el presidente de la Junta de Comerciantes y hoy terminamos una reunión con el propósito de reunirnos con los dueños de las casas comerciales. Y el balance que podemos dar es muy positivo, por qué razón, porque tuvimos una gran acogida de nuestros compañeros comerciantes y también de algunos de los dueños del comercio. Que lastimosamente muchos de los dueños del comercio no pudieron asistir, pero les estamos enviando una carta con el propósito de que, como conclusión general de esta reunión, les estamos solicitando a los dueños de las casas comerciales para que nos hagan una rebaja, ya que la economía está muy complicada y muy difícil de sostener. Entonces, les estamos pidiendo una rebaja durante seis meses, durante los próximos seis meses, de tal manera que puedan ayudarnos en esta difícil situación que está atravesando el comercio en este instante. Además, en la reunión tratamos otros aspectos que puedan ayudarnos a mejorar el comercio, entre ellos el día 22 y 23 de diciembre, trabajaremos todo el comercio desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, con ofertas especiales y esperamos que ojalá ustedes, los de Samaniego y los de la montaña puedan venir y puedan aprovechar esos descuentos increíbles que tendremos durante estos dos días del 22 y 23 de diciembre. Y además de eso, el día 29 y 30 de diciembre también tendremos estos días especiales con descuentos grandes, de tal manera que podamos aprovechar para comprar nuestra ropa, para poder comprar con menos precio, comprar las cobijas, los cubrelechos, poder comprar el calzado y también poder saborear los ricos alimentos que están en los diferentes restaurantes que nos permitan activar la economía que tan difícil estamos viviendo en este momento en Samaniego. Les contamos que también hicimos propuestas de trabajo que nos permitirán mejorar la economía el próximo año, actividades que haremos cada dos meses, comenzaremos con febrero, luego iremos a abril y así sucesivamente hasta el mes de diciembre cada dos meses. Tendremos diferentes actividades entre ellas, tendremos empresarios que traerán algunos artistas especiales aquí a Samaniego, que permitirán que muchas personas puedan venir aquí a Samaniego y traerán el turismo y mejorar la economía aquí en Samaniego. También apoyaremos el deporte con el profesionalismo de microfútbol, con la natación y otros aspectos deportivos, que permitirán mejorar la economía en nuestro municipio. Y finalmente también traeremos un encuentro de tríos, además del encuentro de bandas que normalmente se hace el encuentro de tríos, haremos un encuentro de tríos alterno, que permitirá lógicamente traer muchas personas y que ayudarán a mejorar la economía aquí en Samaniego. En proposiciones y varios también nos dimos cuenta de que hay muchas casas comerciales que están afectadas con los pagos excesivos de la energía, y por eso estamos denunciando ante las respectivas empresas que les corresponda, para que ojalá nos ayuden a analizar por qué razón es que muchas casas comerciales están pagando demasiado costos de energía, y por eso haremos algunos derechos de petición a las empresas correspondientes, para que nos ayuden a mejorar esos aspectos que son totalmente negativos para el total desarrollo del comercio. Entonces, esos son algunos de los pactos que hemos tratado y esperamos que ojalá la gente aquí en Samaniego nos ayude a partir de este momento, que puedan venir y comprarnos en los diferentes locales comerciales, para que nuestro Samaniego pueda vivir y muchos del comercio puedan mantenerse aún el próximo 2024. Muchas gracias. ¡Gracias!